Tutorial de gerbere Bueno, para hacer nuestra gerbera vamos a necesitar medio metro de listón negro de 3.8 para el centro y medio metro igual de 3.8 del color que va a hacer nuestra gerbera esta va a llevar el listón de 1.5 también lo pueden hacer de 2.5 de hecho lo más común es de 2.5 pero yo lo realicé de 1.5 y también sale muy bien entonces tienen las dos opciones de 1.5 o 2.5 el centro es medio metro y medio metro vamos a empezar y bueno, para hacer nuestro centro de la gerbera vamos a hacer lo mismo que hicimos con el girasol vamos igual a empezar a doblar nuestro listón vamos a juntar lo que vienen siendo las orillas a la mitad todo lo vamos a poner con silicón todo nuestro medio metro así va a ser el negro y el rojo también el rojo lo vamos a poner así y lo vamos a hacer nuestros dos medios metros de cada color ya teniendo nuestras dos tiras vamos a hacer lo mismo que con el girasol vamos a ir cortando una medida exacta no la tenemos pero cortar más o menos medio centímetro no importa que no queden parejas eso nos ayuda a que también se vea más bonito vamos a hacer las dos tiras así la roja y la negra bueno, ya teniendo nuestras dos tiritas cortadas vamos a empezar a enrollar en este caso yo no le voy a poner palito en el ramo de gerberas si le puse el palito lo forramos ponemos palito pero esta ocasión no lo voy a forrar porque la gerbera la voy a pegar en el palito pero así viendo la flor no sobre si la quieren hacer para ramo ponen palito en esta ocasión yo no y vamos a empezar a enrollar como el girasol nuestro centro va a ser negro y después va a seguir lo que viene siendo el rojo entonces vamos a enrollar todo nuestro listón igual es el mismo procedimiento que el girasol enrollar nuestro centro y así enrollamos nuestro centro negro terminamos de enrollar nuestros 50 centímetros y ahora vamos a quemar para que no salgan los pelitos lo quemamos bien la aplasta tantito para que abra un poquito más y ahora vamos a unir en este negro el rojo lo vamos a unir en la ahora sí que la continuación vamos a unir y vamos a ir enrollando ahora en el negro para hacer nuestro centro de la guerrera y así lo vamos a unir todo 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 si lo vamos a ir uniendo terminamos de hacer igual enrollando el rojo y nuevamente vamos a pasar a quemar para que no haya hilitos en el listón damos una pasadita todo todo ya aplastamos tantito y aquí tenemos nuestro centro de la guerrera así va a quedar nuestro centro y vamos a pasar a los pétalos ya quedó vamos a los pétalos para realizar nuestros pétalos va a estar la medida de la tarjeta en horizontal y vamos a hacer 24 pétalos vamos a tomar así la medida y vamos a hacer 24 2 3 4 5 así vamos a hacer 24 para nuestros pétalos vamos a tomar ya la medida ya las cortamos y con el encendedor lo vamos a pasar a dar la forma redondita a nuestro pétalo así y de aquí lo vamos a doblar así y vamos a hacer redondo nuestro pétalo nuevamente así vamos a estar haciendo todos redonditos y de aquí doblamos así para juntarlo y quemamos para que se haga nuestro pétalo así así vamos a hacer todos nuestros pétalos ya que tenemos nuestros pétalos vamos a empezar a pegarlos en nuestro centro vamos a empezar a pegar hacia lo que viene siendo la mitad lo ponemos sílico y pegamos viendo hacia nosotros para que veamos que nuestro pétalo nos queda centrado paradito 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 y así vamos a ir pegando pétalo por pétalo en nuestro centro para ir haciendo para ir haciendo nuestra herbera vamos a ponerle a todo 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 nuestro centro los pétalo y así lo vamos a pegar a todo alrededor bueno ya tenemos ahora sí toda nuestra hilera la primera y vamos a pegar la siguiente es así igual que el girasol la vamos a pegar entre los espacios la ponen viendo hacia ustedes para que vean que se tapa y que queda bien así ponemos la siguiente de igual manera en medio la ponen viendo a ustedes para que vean que queda y así nos vamos a ir nuevamente con toda toda nuestra flor vamos a terminar de llenar nuestros espacios y bueno pues aquí ya tenemos lo que viene siendo nuestra herbera terminada con todos sus pétalos miren que bonita se ve ya nada más vamos a ponerle lo que viene siendo su palito para tenerla terminada bueno ya ya la tenemos aquí terminada ya con su palito le puse un palito grueso fue mi atrás para taparlo y sus hojas verdes ya para tenerla terminada así quedó nuestra herbera que bonita quedó un palito y su palito y su palito y su palito y su palito Gracias.